Hola como esta mi afición azul, espero que se encuentre muy bien, bueno brothers de corazón azul vamos a hablar acerca del siguiente partido que tiene nuestra maquina celeste, es el sábado 31, tomen nota todos los brothers de corazón azul que quieran ir a ver este partido al estadio azteca, los que no también tomen nota para que lo vean en casa y los que no pues para que les quede del recuerdo el partido que va a tener el siguiente partido que tiene nuestro equipo cruz azul, señores es el sábado 31 de agosto a las 21 horas 9 de la noche, vamos contra las chivas señores, es en casa, es en el estadio azteca, sábado 31 de agosto, fíjense los brothers que no puedan ir al estadio azteca y lo quieran ver en casa, lo van a poder ver por TUDN, ellos lo van a transmitir contra quienes vamos señores pues contra unas chivas que se encuentran en la posición 14 con 7 puntos, con 6 partidos jugados, en la jornada 1 pierde 3 a 0 contra Santos como visitante, en la jornada 2 gana 2 a 0 contra los Tigres como local, en la jornada 3 empata 1 a 1 contra Puebla como visitante, en la jornada 4 gana 3 a 0 al San Luis como local, en la jornada 5 y en la jornada 6 pierde sus dos partidos, en la jornada 5 4 a 3 contra León como visitante y en la jornada 6 pierde 1 a 0 contra el Necaxa como local, o sea que, trae de todo, gana, pierde, pierde, gana, bueno lleva en total 3 partidos perdidos, solo 2 ganados y 1 empatado, así es el comportamiento del siguiente rival de nuestro equipo Cruz Azul, bueno brothers de corazón azul, pues están enterados los brothers que quieran apoyar a nuestro equipo Cruz Azul yendo al estadio Azteca, es el sábado 31, los que no lo van a poder ver desde casa por TUDN, las chivas señores que, pues está en la posición 14 con 7 puntos, recordemos que en la liga MX no hay rival pequeño, todos señores cambian, esto es como Big Brother, todo puede suceder y todo puede cambiar, bueno banda, espero tu comentario, espero tu buen deseo para nuestra máquina celeste, espero tu comentario, tu opinión referente a este partido y la verdad, yo si deseo que le vaya bien, ojalá tomen su ritmo ya, haya cambios, todavía tiene oportunidad Cruz Azul de llegar a la liguilla, muchos por ahí, muchos medios deportivos dicen que no, que solamente si al caso y le da para llegar a la liguilla, yo creo que el plantel que tiene es para llegar a la final y llevarnos a la final, simplemente que tiene que haber un milagro de Dios y Los Ángeles aquí para que suceda, porque la inversión está, los buenos jugadores están, simplemente que la estrategia, la táctica de juego es la que no se ha logrado dar, para que este equipo pueda sumar, este gran equipo pueda sumar y pueda verse muy bien en el escenario futbolístico, bueno mi 042, si tienes la rola, échatela, vámonos, adelante, y como siempre brothers, no me despido diciendo adiós, sino hasta la próxima,